Convierte tu casa en un spa con los masajeadores de Homedics. ¿Sabes que la preocupación, el cansancio y el estrés pueden producir contracturas y dolor muscular? Libera las tensiones con la silla masajeadora de Homedics. Este masajeador trabaja con dos técnicas. Shiatsu es una técnica milenaria japonesa que se basa en la aplicación de presión a través de los dedos. Estimula diferentes puntos del cuerpo, relajando músculos y liberando tensiones. El calor produce endorfinas que ayudan a reducir el dolor y las molestias. Posee 10 programas con variación de intensidades, cambio de dirección y control remoto para facilitar su uso. Trabaja sobre la espalda y los muslos. Permite la regulación de cuello en altura. El masajeador se detiene solo a los 15 minutos. En Homedics te entregamos soluciones de cuidado personal para que puedas combatir las molestias y los dolores crónicos con técnicas milenarias desde la intimidad de tu casa. Conoce esta experiencia única de relajación.